¿Qué está pasando, Magalí? ¿Por qué las mujeres somos tan enérgicas en protestar contra las minas? ¿Somos solo las mujeres, Magalí? ¿Qué poderes mueven las mineras? ¿Las minas traen desarrollo? ¿Por qué mienten? ¿Por qué engañan? ¿Por qué llegan a financiar ferias de libros? ¿Qué hay en el fondo de los conflictos de librería? Gracias, Tania. Muy buenas tardes. Yo quiero empezar, para quienes no hayan leído la frase que pusimos en ese cartel, una cosa que escribió Rosa Montero, que me encanta. Cuando se llega a lo peor, cuando la situación es tan insoportable y tan irrespirable que ni siquiera se puede pedir a los héroes que sean héroes. Cuando toda resistencia es un suicidio, entonces, justo entonces, en fin, en el filo de la vitilación, son sobre todo las mujeres quienes dan un paso hacia adelante. Y yo quiero hoy saludar a estas mujeres, porque yo soy una mujer que escribe, yo soy una mujer que está hablando de minería desde hace 10 años. Ellas están viviendo como una mina en su vecindad. Y para mí, con lo que sé hoy de minería, esa es una de las peores pesadillas. Desde que hace más o menos 10 años, yo me topé con el tema minero y me fui a Honduras a ver la mina de Gold Corpaya. Te quiero confesar que cuando yo oía las primeras historias, yo decía, pero qué exagerada que es esta gente. ¿Cómo así que la mina hace abortar? La mina hace que se le caiga el pelo a los niños. La mina hace... Todo lo hace la mina. A mí se me volvió el tema de la minería de oro, una obsesión. ¿Qué puedo comparar con la obsesión que tiene el hombre que se agarra de su lingote de oro en el barco que se hunde y se tira al mar con el oro abrazado? Eso es parte de lo que tenemos que llegar a entender. Hay una obsesión del hombre con el oro que viene de tiempos inmemoriales. Hace poco un muchacho amigo me dice, mira Magalí, para que entendas que el problema de la obsesión con el oro habría que ver de los Anunnakis, porque nosotros fuimos hechos por seres extraterrestres para minar este planeta. Y ellos van a decir, ustedes se rigen, pero yo he llegado a pensar, muchachos, no será cierto. Yo ya no entiendo cuál es el nivel de locura que permite a gente creer que se vale hacerle hoyos, cráteres que se pueden ver desde la luna a esta tierra tan divina, tan preciosa, tan única y tan irreparable para sacar oro. Entonces, a la pregunta de Tania de qué está pasando, creo que si alguien vio la película que se exhibió antes de este foro, una cosa que ayuda a hacer esta película La Fiebre del Oro es entender que este no es un problema de Guatemala, este no es un problema de Centroamérica, este es un problema global, que nos agarró a nosotros tal vez tarde, porque tal vez si aquí no hubiera habido un conflicto armado, la minería hubiera venido aquí al mismo tiempo que llegó a nuestros vecinos, a México, a Colombia, incluso a Costa Rica. Entonces, a Guatemala le atrasan la llegada del conflicto armado. Pero al año siguiente de que se firma la paz, ya tenemos una ley minera. Esto es muy interesante para entender cómo ellos ya saben, ya venían con todo preparado, ya tenían sus aliados locales. Entonces, la guerra termina, el conflicto aquí y empieza la guerra con la naturaleza, con los pueblos indígenas. Ellos saben, ellos sabían esto hace mucho tiempo. La subida de los precios de los metales y otro par de fenómenos a nivel global hacen que de repente un país como Guatemala, tan chiquito, se vuelva súper apetecible. Oro hay, el oro es un mineral relativamente común. Vamos, las minas de oro de antes ya no hay. Para hacer la minería como se hace en Guatemala, hay que estallar un montón de roca para sacar un poquitito de oro. Nuestro país resulta adecuado porque sí hay unas cuantas menos y aquí todo es barato. Es barata la tierra, es barata la mano de obra, son baratos nuestros políticos. Entonces, eso lo convierte en un lugar apetecible para llegar y decir, bueno, minemos aquí. Las historias que contaron las compañeras sobre cómo se van enterando. Si a este país no le paran la mano a la minería, lo van a dejar. Yo lo he escrito como tabla de chupetero. Si es por todas partes, donde haya un poquito, lo queremos, lo queremos, lo queremos. Miren, la locura minera es de tal calibre que están explorando en el mar y hay planes para ir a minar la luna. Si a esta gente no la van a marcar casi, o sea, es... Pero hay ejemplos de resistencias a la minería interesantes de ver. Se acaba de detener la minería de Pascualamo. Ahí donde iban a quitar un glaciar y lo iban a poner aquí, iban a hacer el loguito y después le iban a poner otra vez. Esas son las historias mineras, o sea, así es todo lo que nos dicen. Esas son las historias, no tenga pena, vamos a minar aquí, aunque tal vez usted no tiene glaciar, pero tiene su... Lo quitamos, sacamos, después les dejamos un lago divino. O les reinamos y lo vamos a dejar más bonito que antes de llegar. Hace 10 años nosotros empezamos a ver esta avalancha minera y a pensar, ok, nuestro país tiene la ley más perfecta para las compañías mineras porque ellos la hicieron. No tenemos instituciones que puedan defender ni los derechos de la gente, ni los derechos de la naturaleza, ni la destrucción irreversible a los ecosistemas que hace la minería a cielo abierto, nunca la van a reparar. Pero cuando uno leía hace 10 años informes de Oxfam de países africanos o de países sudamericanos donde la minería era una forma para el gobierno para conseguir la mayor parte de su dinero, siempre se veía que con la minería, cuando el gobierno participa, hay más corrupción y más violencia. Hoy estamos 10 años más tarde comprobando exactamente eso. ¿Qué podemos hacer cuando los mineros tienen todo el dinero del mundo? Se hacen cómplices de los gobiernos para empezar, de los alcaldes, esos son su meta uno en in situ, y de los sectores industriales más poderosos en cada país. Yo creo que en Guatemala, yo he visto dos cosas muy interesantes. En primer lugar, aunque digan que las consultas no son vinculantes, si no se hubiera dado ese proceso de consultas que se dio y que demostró al mundo que la gente guatemalteca no quiere la minería, aquí tendríamos ya 100 concesiones caminando. O sea, esa ha sido una estrategia efectiva, pero va a tener un límite. Yo quiero contarles una cosa como mujer que me duele, pero que también me anima. Cuando a mí me llamaron de Zipacapa, porque nosotros no fuimos ahí buscando, a nosotros nos llamaron, la primera reacción de la persona que me recibió fue ¡Ah! Pero me mandaron una mujer. Ni te van a oír. Ni vas a poderles explicar de qué va este asunto. Mentira. Pero sí, los tres hombres líderes hoy en día están trabajando con la compañía minera. Y un día visitando a Yoili, yo le decía mira, tienen ustedes que mantener una comunicación muy cercana porque las estrategias de la compañía minera son terribles. Ustedes saben, a veces yo llegaba a Zipacapa y estaba el primero de papeles donde decían que si la gente sabía que yo estaba trabajando con la minera. Si yo no hubiera seguido yendo a saber, ¿qué estarán diciéndoles ahora? Porque yo ya no voy a Zipacapa. Pero esas son las estrategias que tenemos que ir hablando entre nosotros. Por eso, para mí, se convirtió en importante venir a esta feria. Porque estas son las estrategias de las compañías para ganarse el corazón de la gente. Y eso no se vale. Eso no se vale porque nosotros no tenemos la misma capacidad que ellos para decir lo que está pasando. Si estas mujeres y yo no estuviéramos aquí esta tarde, la gente se queda con la impresión de ¡Ah, qué buena onda! ¡Qué buena onda! Nos dieron unos centavos. ¿Por qué no? Si nadie le da dinero a la literatura en Guatemala. Es cierto. Pero hay cosas que tienen otro sabor, que tienen precio. Y yo creo que realmente en un país como Guatemala no se merece una maldición como la minería metálica. No hay lugar. En Australia... Yo no quisiera que hubiera minería de ese tipo en ninguna parte del mundo. Pero hay lugares especiales en este planeta. Guatemala es un país extraordinariamente único, maravilloso y rico por su naturaleza. Por su riqueza viva en pueblos. Por uno... Y eso vamos a perder también. Por menos de uno... Cuando la gente dice ¡Ay, es que no solo es el 1%! Es que pagan impuestos. ¿Quién ha hecho la cuenta de cuánto pierde Guatemala? Nunca se ha hecho un ejercicio de costo-beneficio. Nosotros ponemos la tierra, ponemos la pérdida, ponemos la montaña, ponemos el agua, ponemos la mano de obra. La gente de aquí es la que se enferma, la que se pelea. La gente cuyos hijos, con esas partículas metálicas que van a tener desde que son fetos, los problemas de salud que la minería metálica instala van a venir dentro de 20 años cuando la mina no esté aquí y cuando nadie sepa por qué los niños están muriendo de cáncer, de esto, de lo otro, de lo demás allá. No es... No quiero sonar alarmista. Ustedes saben que el envenenamiento por metales no se ha estudiado cuando es la acumulación de un metal más otro metal, más otro metal. Apenas sabemos, por ejemplo, lo que causa el envenenamiento por mercurio o por arsénico, por decir algo que está empezando a subir enormemente. Pero cuando se combina arsénico con mercurio, no saben qué pasa. Y se anula. Y se teme que la suma de esos factores no es como sumar uno más dos más tres. Se potencia. Pero ¿qué pasa cuando estos niños, desde que son fetos, están ya recibiendo esta cantidad de metales microscópica que no se puede detectar? Y van a tomar desagua toda una vida. Ese es el tipo de problema de largo plazo. Porque los de corto plazo ya los estamos viendo. Porque puede ser que la mina logre meterse en el imaginario de la gente y logre convencer a las personas de que es mejor tener 400 puestos de trabajo aunque 30 mil agricultores pierdan su agua de río. Por ejemplo, hay un montón de matemáticas que no hemos hecho porque no hemos tenido estos espacios para compartir realmente lo que significa la minería metálica. La minería de oro es de la que yo más he estudiado. En la mayoría de casos, en el caso de San Rafael es oro y plata y es mucha más plata que oro, pero son las mismas técnicas, son los mismos metales los que van a quedar. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que después de 10 años de ver que no pasa nada uno puede entrar fácilmente en depresión después de ver que caen los líderes, pero cuando uno ve mujeres como estas tres que están aquí y otro montón que no están porque no se puede pedir a todas las mujeres que vengan, le regresa el animal cuerpo. Oyéndolas hablar recordé la historia de las mujeres de Sarayacu. Sarayacu es un pequeño pueblo en la Amazonía ecuatoriana en donde fue un grupo de mujeres el que se levantó y le dijo a los hombres cuando llegaron los ingenieros petroleros si ustedes transan nos acostamos con los petroleros. Todavía está parada la defensa de Sarayacu acaba de llevar a la compañía petrolera a la corte interamericana y le están y ganaron el caso. Hay una esperanza en las mujeres pero yo quiero dejar un mensaje porque yo aquí también veo un montón de hombres que son abiertos primero a reconocer que las mujeres pueden estar jugando un papel importante pero también que están dispuestos a hacer algo. Si las consultas comunitarias han logrado frenar ¿por qué los ciudadanos de este país no exigimos una consulta popular? Si nosotros juntamos cinco mil firmas eso es lo que se necesita para llevar una iniciativa al Congreso tal vez no vamos a lograr que pase la ley por la clase de señores la mayoría que ocupan esas pero si haríamos una profunda impresión en el imaginario guatemalteco y nosotros los que no somos totalmente indígenas porque algo de sangre tenemos tenemos que acuerparlos la defensa de Guatemala la están haciendo los pueblos indígenas y las comunidades que a veces no se reconocen como indígenas como las de San Costa del Golfo donde hay también población indígena pero son comunidades campesinas porque nosotros les debemos a ellos en reciprocidad de que producen nuestra comida de que producen de que mantienen los bosques que producen nuestra agua esa deuda y porque tarde o temprano a nosotros también nos va a alcanzar la maldición minera y perdonen que sea tan fuerte cuando hablo de la minería pero llevo 10 años de verla y de obsesionarme con ella y no tengo otra cosa que decir que Guatemala no merece que se continúe con este tren de entregarle nuestros territorios a la minería muchas gracias aplausos 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 aplausos